Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a Emisora del Sur, 19.00, exacto, empieza la máquina de pensar, empieza realmente en hora, gracias a Gonzalo Gerbach, que está en controles de emisión y que hace cumplir el horario, y Carolina del Cuadro, que también nos ayuda a que cumpla el horario y cumpla con su trabajo. Amigos, hoy vamos a estar conversando sobre ciencia ficción y vamos a estar conversando sobre la última novela de Mercedes Estramil, pero el programa comienza de esta forma. El pasado, el futuro, los mundos alternativos, el terror, la maravilla, el infinito, los universos de la ciencia ficción a tu alcance, el mito del futuro. Bueno, sintonizamos ahí un par de mitos y aparece Ramiro Sanchis del otro lado. ¿Cómo le va, Ramiro? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Anda bien? Muy bien, por suerte. ¿Cómo se ve la vida desde el futuro, desde los mitos del futuro? Sí, confusa y con niebla. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. ¿Y vos? Bien, bien. Anticipaste, bueno, anticipamos en la gacetilla que ibas a hablar de un clásico de la ciencia ficción. O sea, desde los últimos tiempos estabas hablando, digamos, del Weir para aquí, ¿no? Digamos, de los 80 para aquí, y ahora te fuiste un poco más atrás a Solaris. Sí, 1961. Lo que sucede es que una de las cosas que siempre tocamos, de algún modo u otro, es la relación entre esto del Weir y la ciencia ficción. En una primera instancia aparecen cosas diferentes. De hecho, en su origen, la revista que da un poco nombre al género y que publicaba ante todo a Lovecraft y su círculo, o sea, Weird Tales, ¿no? Cuentos raros, cuentos extraños, digamos. Estaba, desde un punto de vista de género, bastante claramente demarcada de las revistas que en ese momento publicaban ciencia ficción. Por ejemplo, si uno lee una de las varias autobiografías de Asimov, él comenta que a él le gustaba leer Amazing Stories, Astounding Stories, que eran las de ciencia ficción, y no era tan fan de otras como Weird Tales, que eran las de esta otra cosa que, como horror, podemos llamarlo, quizá fantasía también. Entonces, si bien en un principio son dos géneros que parecen separados, el propio Lovecraft, allá en esas épocas primitivas del género, se había encargado de conectarlos. Es lo que creo que ya habíamos hablado, pero si uno ve los primeros cuentos de Lovecraft, incluso los primeros que ya tienen a los mitos de Cthulhu, como por ejemplo la llamada de Cthulhu, en esos cuentos se suele hablar de dioses, incluso de... hay como una cosa demonológica, mágica, ¿no? Lo cual uno lo relaciona con ese lado del horror, que es el horror sobrenatural, que es fantasía, digamos, ¿no? Sin embargo, a partir de algunos cuentos como La Noche en la Casa de la Bruja, por ejemplo... O El color que cayó del cielo, ¿no? Ese podría ser como la bisagra, pero hay cuentos más claros todavía, como la novela corta de la montaña de la locura, también, donde la explicación, se genera una suerte de nuevo marco interpretativo por el cual esas entidades que eran consideradas dioses, pueden seguir siendo consideradas dioses por quienes las veneran, pero en realidad son extraterrestres. Claro, claro, sí, sí, sí. Son fuerzas extraterrestres o seres de otras galaxias o de otros tiempos, incluso, de otras dimensiones. Él habla de, en Los sueños en la casa de la bruja, por ejemplo, habla de planos dimensionales que se intersectan y, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, ahí lo que en última instancia hay es un intento de ofrecer un marco conceptual, una serie de explicaciones, de caracterizaciones de los fenómenos raros, desde algo que se parece más a la ciencia ficción que a esa fantasía onídica como practicaba Lovecraft cuando era un seguidor de Lord Lansany, ¿no? O simplemente esa idea de la magia negra y la brujería o lo que fuese, que desde el horror pertenece más bien a una forma de fantasía. Incluso se habla como género o subgénero de la fantasía oscura. Se habla de dark fantasy a veces para referirse a este tipo de textos que pueden tener horror, pero tienen que ver, yo qué sé, con vampiros, por ejemplo, con demonios, etcétera. Hay muchos videojuegos, hay un clásico videojuego que se llama Diablo, que tiene sus secuelas, que se considera eso, fantasía oscura, ¿no? En fin. Sin embargo, también hay otra cosa que nos quedaba siempre en la lista de cosas a las que aludimos cuando hablamos del weird, es esa idea de lo incognoscible, si se quiere, ¿no? Que incluso cuando hablábamos del hebrero la vez pasada, hablábamos de la disonancia cognitiva, o cuando hablábamos de Van Der Mer y su libro Aniquilación, hablábamos de eso que está allí, pero no lo podemos entender, que no pertenece al orden de las cosas en el mundo humano, por decirlo de alguna manera. Sí, que no pueden ser reducidas al lenguaje humano, ¿no? El pensamiento. Entran en conflicto con una visión antropocéntrica de las cosas, o sea, o incluso con una visión que, si bien no necesariamente sea a todas luces antropocéntrica, sí parte de una suerte de principio de que el universo es cognoscible en una instancia por los seres humanos. Claro, claro. Que la ciencia lo va a terminar conociendo en algún momento, pero así como es planteado de Locke, que vienen seres con otras dimensiones y de otros tiempos que son imposibles de captar en las tres dimensiones, el lenguaje tampoco los puede pensar. Bueno, claro, y eso es el residuo lovecraftiano por excelencia, ¿no? Lo indescriptible, ¿no? Lo que trasciende por su horror inconmensurable, inimaginable. En realidad eso es el pastiche o la parodia más elemental de Locke. Él no siempre escribe así como uno a veces se ríe en términos de caricatura de lo lovecraftiano. Bueno, hay que concederle un poco más a Locke de lo que se le concede como estilista, creo. Hay que mirarlo con un poco más de detenimiento. Sí, aparte tiene que ver con los avances de la física que estaban ocurriendo en el mundo, en real, ¿no? Tal cual. Y la teoría de la relatividad y toda esa historia. Él como gran autodidacta que era, o sea, se había puesto a leer en su momento lo que era la divulgación científica de su tiempo y de ahí había, igual que Borges, o sea, cuando Borges escribe sobre, habla en el Aleph de los números transfinitos o más tarde en The Dark More Things, que es una parodia lovecraftiana, sobre las cuatro dimensiones y los cubos y los tesseractos y todo aquello, Borges todo eso lo sacaba de enciclopedias, revistas de divulgación científica, ese tipo de saber de segunda mano que también era el que consumía Lovecraft, y si vamos al caso, es el que Asimov hacía circular. Y perdón, y que consumía también al hebrero, atención, cuando habla de los fractales y todo también, digamos. Exactamente. Incluso él se encargó de hacer divulgación de lo que consideraba científico, que era la parapsicología, ¿no? Bueno, entonces en la intersección de todo esto está Solaris, y los que ya la leyeron o vieron las dos películas que hay, supongo que entenderán a qué me refiero. Es una ficción, en última instancia, de ese subgénero de la ciencia de la ficción que se llama el del primer contacto. Es qué pasa cuando estos seres humanos se ponen en contacto por primera vez, o sea, de un modo todavía a explorar, con entidades extraterrestres, alienígenas, digamos. En el caso de Alien, si la leyéramos como una ficción de primer contacto, es un primer contacto catastrófico. El dicho básicamente los mata. Bien, en el caso de The Arrival, o La Llegada, como se ha traducido, es una película basada en un cuento de Ted Chiang, el primer contacto se resuelve en base a una lingüista y un físico que juntos encuentran una manera de comunicarse con estos aliens y descubrir qué es lo que viene NASA. Eso implica cambios en la percepción del tiempo, etcétera, pero en última instancia quienes vieron la película recordarán que hay algo parecido a un final feliz, o lo que podríamos llamar una suerte de optimismo con respecto a las posibilidades de comunicarse efectivamente con alienígenas o aliens. La ciencia ficción a veces tiende a ese optimismo, y uno puede ver, por ejemplo, Star Trek, que siempre procuró, dentro de lo que era la ciencia ficción audiovisual de su momento, tener un lado un poco más serio, por decirlo así. Cuando salió la primera película, la primera que produjo, no dirigió, no me acuerdo ahora, pero escribió, concebió Gene Roddenberry, el creador de la serie, tuvo a nada más y nada menos que a Simov como asesor conceptual, para no hacer ninguna tontería, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista científico. Y en Star Trek, en general, los humanos y los aliens se comunican fácilmente. Hay tecnología mediante, hay traductores universales, por decirlo así. No se detalla mucho, pero se da por sentado, y gran parte, por no decir la mayoría de los relatos de ciencia ficción, proceden de esa manera. Es posible comunicarse con aliens. Del mismo modo, esos aliens suelen ser antropomórficos, vagamente. Por supuesto que hay excepciones. Y no, y perdón, y vagamente, además, la comunicación o la información suele tener parámetros comparables a lo antropológico. Quiero decir, hay naciones, o por ejemplo, hay un cierto sistema de gobierno. Exactamente. Entonces, es como cuando el hombre occidental se encontraba con los indios en el lejano oeste, o en Haití, o en lo que fuera, entonces encontrabas otras conformaciones, pero siempre son parecidas, asimiladas. Siempre es convocada esa metáfora. De hecho, en la Guerra de los Mundos, los marcianos vienen a conquistar la tierra, como cualquier fuerza imperialista. Claro, claro, sí, sí. O sea, su lógica es de expansión y proceden militarmente. Se puede comprender su lógica, se puede comprender. Exacto. Hay una motivación, hay una agencia, una voluntad, hay un conjunto de tendencias, por decirlo así, de movimientos hacia algo que podemos entender. Generalmente la ciencia ficción trabaja así, pero por supuesto hay excepción. Otra cosa a la que les venía diciendo es esa especie de recurso a la forma más o menos antropomórfica en buena parte, por no decir la mayoría, de los aliens representados en el cine. Bueno, puede haber razones de tipo de efectos especiales y tal, pero incluso en, por ejemplo, Mundo Anillo, que es una famosa saga de ciencia ficción de aventuras, con guerras, bueno, no guerras espaciales, pero con exploración espacial y todo un lado especulativo científico muy interesante, los alienígenas que aparecen son variantes de cosas que conocemos en la Tierra. Hay una especie de felinos, hay una especie de, no sé, entidades medio siniescas que evolucionan y nosotros parecemos ser un grado de eso. Luego se justifica diciendo que nosotros fuimos como, de alguna manera, sembrados, ¿no? Ese viejo asunto de los alienígenas ancestrales, ¿no? Que la vida en la Tierra fue, de algún modo, creada por entidades alienígenas, o mismo que la vida en la Tierra vino del espacio, la teoría de la pansmermia. Entonces, todo eso, bueno, más o menos genera una especie de justificación para la idea de que los aliens se parezcan a cosas de la Tierra, inclusive a humanos. Los vulcanos de Star Trek, ¿qué diferencia tienen con los humanos? Tienen las orejas puntiagudas, ¿no? Claro, pero en el 2001, por ejemplo, estoy pensando en la Odisea, ahí es un monolito. Ah, bueno, ahí ya cambia la cosa. Y en Solaris es una especie de, como de planeta o de mar o océano, ¿no? Ah, ahí está. Entonces tenemos excepciones que justamente ponen, de algún modo, en entredicho, 2001 da para muchas interpretaciones, por supuesto, pero en Solaris está bien claro, ponen en entredicho esta suerte de optimismo epistemológico. Lo que viene a decir es, bueno, no, hay una suerte de limitación esencial al conocimiento, y eso se traduce en que vos no vas a poder entender universalmente a lo que estas especies alienígenas te van a querer decir. De hecho, no te van a querer, no tienen por qué querer decirte nada. No van a venir a conquistar nada. Porque todas esas acciones, esos planes, los vemos como desde una lógica muy humana. Pero estos seres no tienen por qué participar de esas acciones. Sí, están en otro nivel, digamos, cosmológico. No, a otra cosa. Claro. Es algo distinto. No puedes comprender sus intenciones, ¿no? Exacto. Que en última instancia, al producir el contacto, ¿no? Eso que decimos de ese primer contacto, o ese contacto entre lo humano y estos seres, se produce una disonancia, digamos. No entendemos de qué se trata. Y Solaris, en última instancia, es eso. Se accede a un planeta que está cubierto por un océano, y eventualmente, las primeras exploraciones, pues eso no es estrictamente una sección del primer contacto, ¿no? Hay una tradición de contactos, pero bueno. Hay todas unas décadas de investigación sobre qué es este planeta, y en algún momento se concluye que este océano que lo cubre es un ser inteligente. Lo que pasa es que es imposible comunicarse con él, es imposible comprender cuáles son sus intenciones, si es que las tiene. Lo único que se sabe es que esta entidad, por decirlo así, copia cosas que están en la cabeza de los humanos. Entonces, la novela sigue a su protagonista, que es trasladado a una estación flotante en este océano, donde hay otros científicos, y estos científicos están básicamente reducidos a casi a la locura, porque están acostumbrados a que los contenidos, por decirlo así, más extraños, oscuros, raros de su mente, sean corporizados por el océano. Claro, copia las cosas del inconsciente de cada uno. Sí, sí, o de los recuerdos, de la memoria, lo que sea, y uno podría pensar que es ahí donde está ese intento de comunicación. El océano parece, así como nosotros intentamos entender al océano de Solaris, el océano de Solaris parece quizá querer entender a los humanos, y lo único que puede hacer para esto es copiar cosas que están en sus mentes. Pero bueno, es una teoría, quizá lo hace porque lo hace, ¿no? Sí, sí, sí. Lo antropomor, aparte, esta es una palabra que siempre que llame otra trabalenguas, lo antropomorfizamos, imponiéndole una lógica humana, por decirlo así, a sus acciones. El hecho es que en la novela, lo que vemos es que el océano produce imágenes con cuerpo, como, no proyecciones, como cosas... No son personas con las cuales él puede hablar, por ejemplo, voy a hablar con su esposa muerta. Exactamente. Ahora, ¿cuál es el propósito de estas entidades? ¿Cuándo caen en la cuenta de que no son en realidad humanas? Bueno, ese es el drama, por decirlo así, de la novela. Y hace desequilibrar mentalmente a los habitantes, a los tripulantes, ¿no? Exacto. A los investigadores. Y eso que sería como un poco el eje de la trama, continuamente se está haciendo referencias a todos estos vanos intentos de comprender al océano. Es como que se llegó a una suerte de situación donde no hay más avances, ¿no? Porque lo único que hay es esta suerte de copias. La ciencia, leo acá, yo no sabía, se llama solarística. Es la ciencia especializada en Solaris. Ahí está. Es que lo que hay en la novela, que las películas, ni la de Tarkovsky del 72, si mal no recuerdo, ni la de Soderbergh del 2002, si mal no recuerdo, ninguna de esas dos películas hace énfasis en esta cosa de la solarística, que es en última instancia una caricatura de, por decirlo así, de la empresa científica en general. Claro. LEM tiene una visión, en ese sentido, un poco pesimista, por decirlo de alguna manera. Y eso quizá ha sido un poco también uno de los problemas de la ciencia ficción anglosajona, particularmente la estadounidense, a la hora de asimilar a LEM. Sobre todo porque estamos hablando de alguien que escribe por fuera de todas estas convenciones de géneros, y que sin embargo produce obras que se convierten en clásicos del género. No solo es el Aries, LEM tiene un montón de textos, ya son clásicos, como Siberiada, por ejemplo, que es una suerte de novela de caballerías, donde hay dos inteligencias artificiales que recorren el mundo enderezando en tuertos. Claro, yo estaba pensando ahora al revés, Borges escribió una visión de un ser humano que accede, digamos, a esa lógica, que es en la escritura del Dios, ese ser humano es un azteca que está preso, y cuando accede a esa visión, que entonces puede tener un superpoder y liberarse, no le interesa. Porque ya está tan cambiado de alguna manera. Ya está en otra lógica. Exacto, que no le importa. No le importa. O Borges hace uso de un saber de corte mágico ceremonial, de alguna manera, que uno lo siente de algún modo como más cercano, al prescindir de la especulación esencial a la ciencia ficción, o de la pseudociencia en ese sentido, especulativa, lo que el relato de Borges parece más familiar a la literatura fantástica. Claro, pero lo que quiere decir es que ese nivel de Solaris es incognoscible para nosotros. Exacto, hay un punto de lo incognoscible, que en el caso de Solaris igual nadie se rinde de alguna manera, no siguen mandando científicos ahí, fracasan uno tras otro, pero esa cosa que es la empresa, por decirlo así, la gesta científica, no parece detenerse pese a ese pesimismo. Creo que es algo, una especie de mensaje todavía más, otro pliegue más de lo que en última instancia dice, o podría decir, o se puede leer en Solaris, ¿no? ¿De qué está hablando en última instancia? Bueno, en gran medida está hablando de qué pasa con nuestro objetivo, por decirlo así, de conocer el mundo y dominarlo en última instancia. Claro, claro. Y también está el tema de que al enfrentarte a lo incognoscible, de alguna forma eso está reflejando tus más íntimos demonios, ¿no? Claro, bueno, en algún lado de la novela se dice, no queremos ir al universo, queremos agrandar la tierra. Claro, claro, exactamente. Entonces eso está muy claro. Lo que falta es agrandar la mente del hombre, ampliarla y para... Bueno, eso también ha sido abordado por la ciencia ficción, entonces ahí llegamos, como vos mencionaste, a 2001, de algún modo me viene muy bien, porque en la cabeza más optimista científica de Arthur Clarke, si bien para el estado actual, digamos, de la psiquis, o como quieras llamarla, el aparato cognitivo humano, las cosas como estos monolitos, pongamos, estos marcadores de una presencia alienígena, porque no sabemos si los monolitos son los aliens o son sus herramientas, ¿no? Por eso es muy interesante ese juego. El monolito parece por primera vez entre estos protohumanos, ¿no? De los que, ¿qué sabemos? Bueno, dejaron sus herramientas, ¿no? Y por eso sabemos que eran inteligentes. De algún modo el monolito enterrado en la luna, quizás son las herramientas, digamos, lo que van dejando estas entidades inteligentes, incomprensibles, invisibles. Por suerte Kubrick tuvo ese buen tino de nunca representar a los aliens, ¿no? Están los monolitos, pero los monolitos son un signo de los aliens. Obvio. De nuevo estamos como, digamos, Lovecraft frente a los antiguos, ¿no? Bueno, siempre está ese límite de lo representable, que si ya nos ponemos a hablar de Lovecraft, me voy al demonio otra vez. Pero, sin embargo, me quiero quedar un poco con 2001, porque en 2001, esta idea de lo incognoscible cósmico, por lo que se llama de alguna manera, tiene otro pliegue, y es la idea de que eventualmente la mente humana cambia, y ese es el famoso feto del final, ¿no? Exacto. Y se amplía tanto que incluso nosotros espectadores casi no comprendemos. No, no, es que como los espectadores estamos del lado humano de las cosas. En Bowman, el astronauta, está del otro lado de las cosas. Entonces, ya puede comprender esa cancelación del espacio y el tiempo por la que pasa. Algo muy similar a lo que pasa en Interstellar, de Nolan. Bueno, pero eso es muy... Ah, no, la vi. ¿La ya la viste, Interstellar? Interstellar. Ah, no, no. Es la nueva, no, perdón, perdón. Confundí cuál. No, no, yo digo la de hace unos años. Sí, 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 no, no, hay una nueva. Que es una, en gran medida, es una reversión de 2001, se puede pensar de esa manera, y hay que atreverse a hacer algo así, ¿no? Pero bueno, eso sería para otro momento que hablemos de Interstellar. El punto es que la ciencia ficción de Clark tiene, y que eso se nota en su trabajo junto a Kubrick para 2001, tiene ese lado del cambio de lo humano. Quizá lo alien, lo cósmico, es incongrucible para lo humano, pero lo humano no es algo dado, definido, sino que es una cuerda tendida entre el animal y el superhomero. Claro, claro, sí, sí, con la idea de Nietzsche. La imagen más querida por los que han estudiado en humanidades, ¿no? Y que la representa, ¿no? No, tal cual, tal cual. Por dar un referente humanístico, quiero decir, de las humanidades, de la filosofía. Ah, perfecto. En ese sentido, esa idea de la línea, del proceso, el vector, como queramos llamarlo, hacia lo suprahumano, es más lo que está diciendo Clark. En Lem hay como un bloque, hay una cosa que separa, una barrera que no está del todo claro si es superable. En Clark es superable, no para nosotros, pero sí para ese estado futuro de una evolución o proceso, como queramos llamarlo, y eso se ve especialmente en otro gran clásico de la ciencia ficción, un poco anterior a Solaris, que es el fin de la infancia, que justamente trata de eso. Hay unas entidades cósmicas mucho más conocibles, incluso tienen forma antropomórfica, que ayudan, asisten a la humanidad para llevarla a ese siguiente nivel, ¿no? Muy bien, y al siguiente nivel tenemos que soltarte, Ramiro, porque ya nos pasamos totalmente, y digo, pero por lo menos quedan ahí algunos temas para tratar el mundo del futuro. No, puede ser, si hay interés telar, o puede ser también la de la infancia. El fin de la infancia. El fin de la infancia. Exactamente. Bueno, veremos entonces. Quedó presentado Solaris, Ramiro Sanchis, gracias por estar aquí en la máquina. Un gran abrazo. Chao. Muy bien amigos, ahora quiero decir, antes de comenzar la entrevista, que quedaron dos libros que nos trajo Luis Marcelo Pérez, uno es Desnudez, es un poemario que está traducido a seis idiomas, son seis poemas traducidos a seis idiomas, y el otro es Neruda, el Vigida de una Isla, que es una breve conferencia que dio en torno a Neruda, con una entrevista a Volodya Teitelbaum y también a Jorge Edwards. Estos dos libros vamos a estar dándolos a aquellos que llamen al 2915-1050, a los dos primeros, bueno, se los vamos a entregar ya mismo, está Carolina ahí para anotarlos. Y ahora sí, ahora sí, en la máquina de pensar estamos conversando, estamos conversando, no, estamos por recibir, todavía no conversamos, aunque el silencio puede ser mucho, puedo decir muchas cosas, ella es una mujer muy silenciosa, me refiero a Mercedes Estramil, ¿cómo andás? ¿Andás bien? Hola, ¿cómo estás Pablo? ¿Bien? Bien, 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 bien. Bueno, la idea de Conversar con Mercedes es sobre tu último libro, que salió el año pasado, aquí dice tipo septiembre, el año pasado, y bueno, que fue presentado y no ha tenido mucha repercusión, no, repercusión no, no ha tenido mucho este andamiento, porque obviamente lo agarró todo esto de la pandemia también, ¿no? En marzo ya se cortó, ¿no? Esa historia. Pero bueno, esperemos que la gente al estar en sus casas, justamente sea al revés, ¿no? Que lea más. ¿Por qué no? Sí, 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 esperemos, sí, 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 y de hecho la idea de Conversar con Mercedes es hablar de esta novela, que la anterior novela, para aquellos que la recuerdan o no la recuerdan, se los voy a recordar, es Wadjet Toms, que la presentamos en el ciclo Todos Somos Raros, y que en su momento ganó, en el 2018, ganó el premio Bartolomé Hidalgo, nada menos, a la mejor novela de ficción, a la mejor libro de ficción, novela o narrativa. Y en caso de mordida, ¿continuás o no continuás con lo mismo? Yo creo que no, no continuás, ¿no? ¿En qué sentido continuar con lo mismo? Y bueno, en aquel sentido de que Wadjet Toms era una protagonista que era de Nuevo París. Ah, bueno, no, si es por eso, no, convengamos en que esta ya no es de Nuevo París, cambiamos la protagonista y hay más protagonistas que una mujer, hay más voces que la de una mujer. Sí, pero de los barrios a los que pertenecen. Hablan los hombres. Y no, ahora nos fuimos más lejos, nos fuimos para el Chuy. Claro, pero este personaje, el protagonista, no vive en el Chuy. No, no vive en el Chuy, no. No, en realidad no queda bien claro dónde vive, puede ser en algún lugar costero, por ahí, por Canelones, por ahí. Claro, claro, porque se trata, digamos, toda la primera mitad de la novela está centrada en este protagonista masculino, un hombre que, que bueno, yo también me lo imaginé que puede ser alguien que esté entre dos mundos, ¿no?, a veces está en el mundo que puede ser de lampa casi, ¿no?, casi de lampa, pero por otros lados en otros mundos que no necesariamente son, son delincuenciales, ni mucho menos, ¿no? No, casi todos estamos entre dos mundos, me parece. Pero sí, la novela se divide en cinco partes, en realidad, y lo que traté de hacer fue dar diferentes voces, algo que no había hecho hasta ahora. Y este, y, pero diferentes voces, te referís a diferentes narradores. Diferentes narradores. Diferentes narradores, ¿no?, personajes que van narrando lo mismo desde distintas ópticas. Sí, que no exactamente lo mismo, este, digamos, van narrando situaciones de vida y las van encarando de distintas maneras, de distintos ángulos, ¿no? Claro. Capaz que el comienzo y el cierre sí están narrando más o menos lo mismo, pero en el medio, los capítulos intermedios van por otro lado. Van por otro lado, perfecto. Y, digamos, cuando uno lee el principio, que es lo que más trascendió, digamos, de tu novela, yo pensé que toda la novela iba a ser así, es protagonizada por un hombre que, bueno, que este hombre anda con armas, hace fisicoculturismo, está vinculado a, no se sabe si es un, bueno, yo no me interesa si es un sicario, pero está vinculado a... No, no es un sicario. Pero está vinculado a tipo matón, digamos, o algo así a esta gente, ¿no? No, tampoco, es una persona, digamos, con determinadas características violentas, pero no, no, no es que esté en realidad en el mundo de Lampa. Creo que la novela va medio más por un tipo de frontera más difusa, ¿no? Pero este amigo muso que tiene y otro, Soria, que es un jefe que le encarga, le hacen cargos y que le dice no pienses en tal cosa o no preguntes por tal otra. Sí, no queda muy claro, ¿viste eso de que nunca queda muy claro para quien trabajamos? Bueno, creo que al personaje le pasa un poco eso, ¿no? Que en realidad trabaja y está así vinculado con zonas medio oscuras, pero... Por eso, esos trabajos, yo me los imaginé que esos trabajos no son en blanco, por decirle algo, ¿no? Son más bien en negro o en muchos grises. Y donde a veces también el empuje, el físico de esta persona, la violencia de esta persona sirve para ese trabajo. Aunque no se aclara exactamente si roban, si apretan a alguien, en fin, no se aclara nunca, ¿no? No, no, queda librada la imaginación del lector. Bueno, yo me imagino algo, sí, sí. Pero, digamos, lo que te quería decir es que el hecho de que seas una escritora, mujer, y que estés hablando de un hombre que es particularmente violento en Uruguay, tratando de hacerlo lo más realista posible, si se quiere, ¿no? Bueno, había un peligro, por lo menos para mí, es que se convirtiera en una novela de tesis. ¿En qué quiero decir? En que, desde el punto de vista de una pluma mujer, yo escribo sobre los machistas, que es esa violencia de esos hombres que andan calzados, por ejemplo, que andan con... calzados me refiero con armas. Sí, sí. Sí, no, pero cualquiera que me conozca un poco o que haya leído un poco lo anterior que escribí, sabe que no, nunca va a ir por ese lado, nunca va a ser una novela de tesis. Ni va a ser una novela, no la escribo con, digamos, con el vestido de mujer. Claro, no, 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 pero... La escribís con el traje de escritor. Pero viste que hay un pretil que está en ese sentido, que es, puede ocurrir, digamos, pues se puede leer así, ese riesgo me refiero, que no es lo mismo yo que sé que Raymond Chandler le diga de sus personajes que son, bueno, que no sé, eran como simios que tal cosa y tal otra, ¿no? Este, a que una escritora mujer diga, bueno, que se comportaba como un simio, por ejemplo. Claro, pero si la escritora mujer se va a coartar por ese que dirán o por esa suposición o por eso, está en el horno. Claro. No te podés coartar por eso. Pero hay un riesgo, ¿no? ¿No lo viste ese riesgo? Sí, sí, vivir es un riesgo, escribir también. Claro. Sí. Porque, y sobre todo, digo, esto que estoy diciendo, que capaz que puede ser medio atraído por los perros, creo que no es traído porque estamos en un momento, viviendo un momento de especial sensibilización con todo el tema del abuso doméstico, el abuso de la violencia, los hombres sobre las mujeres, etcétera, etcétera. Un discurso que puede, por un lado, ser cansador, pero por otro lado, también se confirma, también, ¿no? En la realidad del país. Sí, está bien, desde el punto de vista sociológico o con una mirada, digamos, social, contextualizada, con las cosas que pasan, está bien, pero la literatura nunca puede tener esa mirada. Si tiene esa mirada, el riesgo es otro, es peor el riesgo, porque es el riesgo de no ser fiel a sí misma. Entonces, creo que no podés colocarte en ese lugar cuando estás escribiendo, no podés colocarte en el lugar del miedo. Sí, igual, aunque estás tratando con personajes que ellos generan mucho miedo, por ejemplo. ¿Los personajes? Sí. Y este hombre genera miedo en la mujer que tiene, que deja, genera miedo en la mujer que va a buscarlo a Chuy, va generando miedo por todas partes. Bueno, claro, es como cuando te metés en una película de terror también, generas miedo, pero vas a eso justamente, vas para sentir esas emociones, para sentir esas sensaciones, que obviamente en la vida real no las querés sentir. Obvio, porque es una cosa muy fea. Pero, claro, pero justamente, por eso es literatura y no es la vida. Entonces, nada, a mí no me da ese miedo ni escribirlo desde ese lugar, ni meterme en relatos de otros que escriban también desde ese lugar, al contrario, me genera atracción. Y ahora, ¿por qué Mercedes te interesó meterte en la cabeza, por ejemplo, de esto que puede estar en las antípodas, de lo que nosotros, bueno, no sé si somos, no voy a decir, pero digamos, es un personaje que en sí mismo tampoco parece muy, tener muchas profundidades, ¿no? O parece muy, una violencia muy fuerte y, bueno, y que trata obviamente muy mal a las mujeres, ¿no? Las trata, siempre está, digamos, está en una pelea, digamos, está traído por las mujeres, pero está en una pelea constante, ¿no? Hay referencias a cuando tienen hijos, a como, ¿no? Presionan, a como, como que hay una guerra sin cuartel entre tipos como él, digamos, y el resto de las mujeres. Y bueno, en general un personaje negro, este, y con esos dobleces, genera más, este, sí, es más atractivo que un personaje, que un personaje plano, que un personaje, por lo menos para mí, que un personaje que fuera, este, bueno, maravilloso y, quiero decir, este, necesitamos siempre encontrar, este, aquello que decía Chiver, del gusano en la manzana. Si no encontrás el gusano en la manzana, la manzana está muy rica, pero para la literatura no, no, no interesa, digamos, necesitas justamente que haya algo que pegue fuerte y que, y que saque de lo, de lo convencional. Ese personaje, digo, se me ocurrió, o sea, se fue, se fue formando, es como, no sé, partís de pronto de un ovillito y, bueno, después vas desenredando y te vas dando cuenta de que el personaje va creciendo y le vas metiendo más elementos. Claro, yo me lo imaginé ese personaje, no sé por qué, por eso lo vinculaba, te decía al principio de la conversación, con, este, con esos lugares tipo La Teja, Nuevo París, como que había tenido una infancia en esos lugares, no sé por qué se me ocurrió. Sí, qué visión que tenés de Nuevo París vos, mirá que no hay dos días. No, 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 pero no, pero no generalicemos, se puede salir uno solo. ¿No? No te hay que generalizar. Sí, no, no, en todos los lugares me parece que puede haber un personaje como, como Cristian Moreno, este, pero sí, tenés razón, en Watchtunes, por ejemplo, que sí estaba más anclada a toda la zona oeste de la ciudad, a Nuevo París, a Berrizol y eso, este, sí, es verdad, puede, puede que se los encuentre más en abundancia y que en otras zonas estén menos, pero, pero creo que forma parte de la condición humana, se pueden encontrar en cualquier lugar, en cualquier clase social. Sin duda, sin duda, y de hecho, de hecho da la impresión de que este tuvo una extracción y está en otro tipo de clase social, o por lo menos eso me imaginé yo, digamos, o sea, ya está despegado, digamos, de su barrio. Claro, es un personaje que tiene, justamente, está armado, este, está armado de contradicciones, está armado de cosas muy diferentes, tiene, tiene cosas diferentes en su, en su estilo de vida, cosas diferentes en cuanto a lo que aprendió de chico, es un, creo que es un personaje, yo lo viví por lo menos en la creación como bastante complejo, no sé cuánto de eso llegará al lector o a los diferentes lectores, ¿no? Porque cada uno también cuando lee, sin duda, sin duda, lee desde un lugar diferente. Sí, porque, digamos, lo que, lo que trasunta a él es esa violencia constante con toda, en realidad dirige a las mujeres, pero también con el resto de, de... Consigo mismo. Consigo mismo y con los hombres también, porque, digo, los, las amistades que tiene, digamos, se tratan muy mal también, ¿no? Está este muso que dice Mussolini, por Mussolini, digamos, ¿no? O hay este Soria, o hay otros más, este, el otro amigo, digamos, que son, se tratan bastante, digamos, este, bastante primitivamente, ¿no? Son muy primitivos. Esa es la palabra. ¿No? En el trato, ¿no? Y de hecho, también, por eso yo pensaba más en la onda delincuencial, pero no necesariamente, son como socios, no necesariamente son amigos, ¿no? Todos desconfían un poco de cada uno, ¿no? Del otro. Claro. Sí, donde hay dinero y poder, no hay dinero. Claro, 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 hay dinero, no hay dinero, sí, 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 sí. Bueno, pero esto no es toda la novela es así, no todas mordidas así, ¿eh? No, no, no. Esto es una parte, y así como en Wallet Toms vos querías generar, no sé, como un negocio, porque una de las cosas que tiene Mercedes Estramil es que imagina negocios. La verdad que sí, tendría que llevar alguno a la realidad. Pero imagina negocios extraordinarios que no existen en la realidad, ¿no? En general, yo ya te lo he dicho en otras entrevistas, que imaginas negocios, y este, pero aquí no, aquí hay, se habla de, digamos, de trabajo, pero no, nunca se especifica mucho. Hay una muchacha que sí, que había tenido un lavadero, por ejemplo, ¿no? Es así. Sí, pero es un personaje muy tangencial. Sí, 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 habla un poco del lavadero. Bueno, vamos a hacer una pausa, y esto a la mitad aparece algo que a mí por lo menos me desconcertó, pero voy a preguntártelo después de la pausa. ¿Te parece, Mercedes? Me parece bárbaro. Amigos, estamos conversando en La Máquina de Pensar con Mercedes Estramil en torno a esta novela que está editada por UM y que se llama Mordida. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Mercedes Estramil en torno a su novela Mordida. Comentábamos en el bloque anterior que, bueno, que comienza con este personaje masculino, digamos que yo te decía, si no había un peligro en tratar de verlo como demasiado violento, ¿no? O sea, buscaron una parte sensible. Él dice en una parte, dice algo así este personaje, el 99% de los hombres somos violentos, explícitos o latentes. Igual creo que los peores nos comportamos muy, pero muy bien al comienzo, ¿no? Sí. O, por ejemplo, dice en otro momento, la alianza de las mujeres para doblegarnos es astuta e infinita, por eso quiero estar solo. Bueno, ¿dónde está? Digamos, la parte tierna de él no se ve mucho. Y bueno, no, el personaje es así, digamos, fue creado de esa manera. Hay que igual tener cuidado de no confundir lo que dicen los personajes, no confundir los personajes ni con el narrador ni con el escritor. Es decir, tomar esa distancia, ¿no? A mí no me parece tan, digamos, me parece violento, sí, pero no tan violento. Hay personajes en la literatura que son violentísimos, no me parece tan violento. No, no, bueno, violento, capaz que yo quería decir más negativo, si se quiere, en fin. Sí, puede ser, sí. En ese sentido. Yo llamaba la atención, te decía en el bloque anterior, sobre una sorpresa que tiene el lector, o la tuve yo más que nada, que cada capítulo se llama de acuerdo al nombre del personaje, ¿no? Hay un que estuve conversando ahora, se llama Cristian, hay otro que se llama, bueno, ahora no me acuerdo cómo se llama. Tamara, otro que se llama Doris Galvez. Cristian y Leila, hay otro, Cristian y Leila, ¿no? Otro Dolores Galvez. Y hay otro que se llama Doris Lessing. Sí. Y ahí vamos a un geriátrico en un coche oficial del Instituto de Escritura Creativa Gerontológica, en el que una de las estudiantes, Sheila Barros, cursa el último año, y la otra, Camellia Bordero, el primero. Y ahí yo dije, bueno, volvemos a Estramil inventando oficios extraños que no existen en la realidad, ¿no? Un, este, escritura creativa gerontológica, no sé si existe. Ya existe, no sé. Quizá no, no, está escrito. Si no existe va a existir, eso es seguro. Sí, sí, bueno, eso decía Julio Verne, creo que si alguien lo imaginó, a otro lo puede hacer, ¿no? Tal cual. Y bueno, entonces ahí sorprende un poco para lo que era el tono de la novela, que es ese tono, digamos, urbano, realista, actual. Ahí se usa muchísimo el WhatsApp. Yo pensaba también, si vos te lo planteás, que yo qué sé, dentro de tres años cambia esa aplicación y desaparece el WhatsApp, como no se desapareció de otras cosas. Sí, no importa, porque, digo, siempre la lectura va a estar contextualizada a su época, así que han desaparecido tantas cosas y se han creado otras. No creo que se pierda, digamos, no creo tampoco que los escritores tengan que estar, este, coartándose de poner lo que pertenece a su mundo por el hecho de que mañana eso eventualmente pueda desaparecer. Porque con ese criterio, digo, como no sabemos lo que va a desaparecer ni lo que va a permanecer. Sí, no, pero en las cuestiones tecnológicas estamos en un aceleramiento mucho más vertiginoso, ¿no? O sea, digamos, las redes sociales ahora existen muchísimo, hace 15 años nadie se las mencionaba, en fin. Igual aquello de habla de tu aldea y hablarás del mundo sigue vigente. Claro, claro, claro. Bueno, pero digo, el tema es que, digamos, el tono era urbano, era realista, era como muy actual, muy anclado por esto que estoy diciendo el WhatsApp, y de repente, o y de otras cosas más, hay muchas marcas que hablan de una actualidad montevideana o uruguaya, o rioplatense, muy clara, aparte se mencionan lugares, en fin, y de repente salta y aparece esta señora que se llama Doris Lessing, que, bueno, que era, era Dolores, ¿no? Era Dolores Galvez. Esta señora cree que se llama Doris Lessing o quiere creer que se llama Doris Lessing, porque necesitaba darle de alguna manera un, una ventana al, al relato, algo que, que lo sacara de esa opresión. Venía con una opresión muy fuerte por parte del personaje masculino y de las mujeres que lo rodeaban, y de alguna manera necesitaba respirar yo misma como escritora. Y creo que por eso me, me, me amparé en, en Doris Lessing, que, bueno, más allá de que es una escritora que admiro, que me gusta, que me parece entrañable, no sé, necesité hacer esa conexión con ella y se me ocurrió ese personaje. Y ahí aparece, bueno, esa otra beta que está en tu escritura, que es esa beta que hay, a veces es un poco cómica, paródica, otras veces es muy, este, cínica también, muy cínica, exacto, y también donde se juega mucho con la literatura anglosajona en este caso, pero bueno, en otras veces no, no necesariamente. Sí, jugar con la literatura, más que nada, porque también está eso de que no, no, nunca me, nunca me olvido, por lo menos yo, de que, de que lo que estoy haciendo es ficción y de que estoy en ese momento, mientras escribo, metiéndome en el mundo de la literatura. Y aunque esté conectada y aunque haga referencias al mundo de la realidad, el que, el que de última prima es el de la literatura. Aquí, este, ella le dice, esta señora que se cree, Doris Lessing, se llama Dolores, le dice a estas dos estudiantes, este, vamos, usted no ha leído a Lessing, ni a Blixen, ni a Carson, ¿no?, a Carson McCullers, ni a ninguna otra, ¿no? Ustedes no leen, admítanlo, es trabajo, picotean aquí y allá, pero no leen de verdad a nadie, y no los culpo, no es relevante, míreme a mí, he olvidado casi todo. Ahí hay todo un discurso, ¿no?, del tema de la lectura también. Y sí, es que me parece que es verdad que cada vez leemos menos, quiero decir, entre esos estudiantes también, aunque ya no soy estudiante, estoy yo, este, y estamos todos, me parece, picoteamos aquí y allá porque ya no tenemos tiempo. Por eso mismo que decías hace unos minutos, ¿no?, que estamos inmersos en un mundo tan vertiginoso y donde nos están constantemente distrayendo otras cosas, entonces creo que cada vez, por lo menos con atención cabal, leemos menos. Ella dice, sigue con su diatriba, dice, el apellido del marido se lo ponen hasta las más feministas, esas más que todas. Ahora está de moda una tal Berlín, que no firmó con el apellido de uno, sino de dos, dos que lo abandonaron en menos de tres años. Y bueno, y Doris Lessing por lo menos suena a Sábanas Limpias, a Un Tendido de Verano, pero ahora puede que fuera una bruja anticomunista, dice. Bueno, ahí sigue la conversación por otros carriles, ¿no? Ahí también está Lucia Berling, ¿no?, obviamente. También, me divertí escribiendo esa parte, me divertí bastante. Sí, se nota, se nota, se nota esa parte, se nota porque, y es lo que de alguna forma conecta con Wachett Tom's, aunque también tenía su parte dramática, tenía esa parte más, o con Iris Play, Sí, bueno, Iris Play era otra cosa, era más humorístico todo, esas crónicas estaban todas en realidad concebidas un poco desde el lado del humor, ¿no? Ahora, yo mencioné a este hombre, a este protagonista, que es bastante negativo, pero las mujeres con las que él tiene relaciones, también, ya sea una pareja, y después tiene otra, una ex amante que se vuelve a reencontrar, en fin, todas tienen, y él a veces las golpea, o bueno, por lo menos tiene sexo duro con ellas, o rudo, por decirlo de alguna forma, y este, y, pero ellas también no tienen un, no dan la sensación de tener un gran mundo interior. Bueno, no, digamos, no está tratado el texto como para abordar los mundos interiores de los personajes, por lo menos no de esos, no de los personajes principales, o si se abordan, se abordan a través de actos, es a través de las acciones, pero no están, digamos, no, creo que no es un texto explicativo el que busqué desarrollar en esta instancia, ¿no? Entonces, capaz que no, no, no hay un abordaje de psicología, quiero decir. No, pero yo lo que te decía, sí, sí, es perfecto, perfecto, pero ellas están como haciendo cosas, como decís vos, se lo están demostrando, pero lo que demuestran es como que no tienen una gran, no sé, una gran autoestima, no tienen un gran despensamiento, no tienen, no, o sea, esa es la sensación que a mí me, atención, que me dio como de lector a mí, ¿no? Es tal cual, sí, es tal cual, sí, son personajes, personas comunes y corrientes, o sea, sí, capaz que sin un gran mundo interior, en el sentido de que, bueno, no son, no pertenecen al mundo de la gran cultura, y nada, son gente común y corriente, que nada, que se ve envuelta en situaciones más o menos dramáticas, y que en cierto modo las busca, ¿no? Porque digo, para que haya un victimario tiene que haber una víctima que asuma ese rol también. Claro, no, y también aparece eso, digamos, a veces, este, como empujadas a esos lugares oscuros, empujadas por una especie como, no diría una rutina, sino como una falta de horizontes, no sé, yo se me ocurrió esa palabra, falta de horizontes. Los personajes esos tienen todos una falta de horizontes, sí, o porque ya lo traspusieron o porque no lo ven nunca. Claro. Quiero decir, en el caso de Dolores Galvez, obviamente lo traspuso, lo tuvo y lo perdió. Sí, pero lo perdió por el tema del Alzheimer, por esas cosas. Sí, lo perdió por el deterioro, por la entropía natural de la vida. Pero no, yo decía en el caso de las otras mujeres que, bueno, que o se aferran a tratar de cuidar a un niño, o bueno, después a una niña, pero después solamente hay una que reacciona, digamos, que piensa de ese modo, tengo que abandonarlo. Y que se ve una pálida reacción, incluso no se explica demasiado esa reacción, pero bueno, uno ve una reacción, un tratar de romper esa rutina, rutina, digo, rutina terrible, porque es bastante estragante, bastante agotador esa rutina. O muy superficial también, exacto, muy superficial, está mucho para aguantar su aspecto exterior, a eso me refería, con la falta de mundo interior. Claro, sí, 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 tal cual. Y viene una pregunta, pero eso no sé si te la puedo hacer, porque no sé si no es un spoiler, no sé, la verdad que estas dos muchachas que vienen a entrevistar, son dos mujeres, ¿no? Dos estudiantes que vienen a entrevistar a Dolores Galvez. Pero después aparecen dos mujeres también, dos muchachas, sobre el final. Las muchachas son siempre las mismas, las que aparecen en todos los capítulos. Ah, bien, está, está, está. Bien, entonces aparecen varias veces. Varias veces, sí. Aparecen como tres o cuatro veces. Aparecen cinco. ¿Cinco veces? Ah, muchacho. Y ahí ese sería el único toque, digamos, y no vamos a seguir hablando de todo esto, pero sería el único toque que se sale por fuera, digamos, de este mundo tan opresivo o tan, eso, yo decía, tan agobiante, digamos. Sí, qué sé yo, cada lector lo verá de distinta manera, ¿no? Yo cuando las creé, digamos, cuando las inventé, las inventé con un propósito, ¿no? Pero no está bueno que el escritor, digamos, revele cuál fue su propósito, sino que cada uno, al leer el texto, vea dónde encaja lo que va leyendo. Claro, pero, bueno, a ver, te lo digo de otra forma. En un mundo donde parece que no hay ningún tipo de Dios, ni diablo, ni nada, solamente hay gente que está aplastada por la rutina, aparece como una fuerza. Siempre hay una fuerza. No sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos, así que alguna fuerza tiene que haber. Aparece una fuerza que, por ejemplo, me hizo acordar un poco a algunas películas de David Lynch, donde aparece algo que no se explica, que viene de otro lado, de otra dimensión, o de lo que fuera, porque Lynch nunca explica nada, y que modifica todo. Lynch es un capo, no tiene que explicar absolutamente nada. Todo lo que haga va a estar bien. Él dice que no hay que explicar nada porque igual se entiende. No es verdad, pero no importa, lo amamos igual. Él dice que todos tenemos intuición o sensibilidad para hacernos nosotros cada uno nuestra respuesta, pero bueno. Tal cual, y si enganchas en algo ya está bien. ¿Qué quiere decir enganchar en algo? Claro, todo lo que Lynch te muestra, obviamente, eso de que entendemos, no entendemos. Yo he mirado a Lynch de arriba a abajo, de izquierda a derecha, y se me escapa. Pero, sin embargo, a veces conecto con una escena, conecto con un personaje, o conecto con una trama, y ya está, es suficiente, ya me siento feliz. Claro. Y no, pero cuando decimos que conectás también, de alguna forma nos hacemos cierto esquema para tratar de entender, capaz que viene por acá. O sea, después, la siguiente escena te dice, no, no era por ahí. No era ahí. Pero bueno, de repente toda una película, decís, no, para mí esto es así, y cada uno se busca una clave, se la inventa, o sea, la está co-creando, digamos. Tal cual. Y dudo que Lynch mismo supiera hacia dónde quería ir en cada una de sus búsquedas, porque es importante eso, estás buscando el escritor y el creador, el cineasta, lo que sea, también está buscando y a lo mejor descubre lo que quería después de que lo hizo. Claro, después de hecho, puede ser, sí, sí, sí. No, él lo dice, sí, sí, claramente, que precisamente esto que estamos haciendo ahora, entrevistarte y buscar claves, eso es lo peor que se le puede hacer. Dice que no, que no hay que hacerlo, que está prohibido explicar nada, que no hay que explicar nada. No importa, Pablo, estamos en pandemia. Bueno, muy bien. Mordida es la novela de Mercedes Estramil que hemos estado merodeando aquí en la máquina de pensar, muy superficialmente, la verdad, porque digamos que en cualquier novela lo importante no es solo, o quizás lo menos importante es el argumento, sino que es lo que queda después. Me gustó lo de merodear, porque también le da un tono delincuencial. Ah, sí, 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 estamos merodeando, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Muy bien, Mercedes, esto está editado por UM, gracias por estar en la máquina de pensar. Beso, amigos, no terminamos la máquina de pensar, mañana vamos a estar con Dani López, el músico Dani López, para hablar de sus próximos proyectos y de su último disco, y en Cuando pasa por la voz vamos a oír a Nicolás Alberte leyendo textos de su próximo libro, que se llama Área de Broca, y que va a estar editado por Yau Gurú. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy, pero muy bien.